Lunes de resaca, va, lunes de resaca, claro Estamos desde el domingo, derropecido Y lo cantamos, arriba de las manos Arriba Zamanitos, lunes de resaca ¿Dónde están las chicas Zanderas? Arriba Zamanitos Nunca pensé en amar Ahora lo siento que es así Pienso que jamás podré esto terminar Ese amor que hay entre ti y yo Después de lo que pasó Yo no sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es Ese amor que hay dentro de mí Mírame y piensa en ti Porque nunca me veas con llorar Mírame y piensa en ti Todo lo que hubo se acabó Y la manita para arriba Y la manita para arriba La gente de Nagusino Si te ocurre Vamos a tomar, vamos a ir a la gente bonita La gente de las redes sociales Feliz cumpleaños Chiara Chiara Valentina Con sabor Nunca pensé en amar Mírame y piensa en amar Mírame y piensa en ti No quiero que todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en ti No quiero que todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en ti Mírame y piensa en ti Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en ti ¿Dónde está la gente divertida? Quiero mandar un servido para las amistades La gente bonita que se encuentra ahí al fondo A la puerta de ingreso Les invitamos servidos a pasar un poquito más adelante Más adelante, señorita ¿Cómo se llama la señorita que está ahí sentadita? ¿Cómo está?